tú escuchado del guasón ay si reposa harley king jaylin es harley king y el guasón tú sabes quién es de cachi lo más yendo es el guasón está pintado igualito los dos están cortados por la misma tijera y ahora está en un simulacro de que está ligado de que por música le van a hacer música lo gente que música ni música pero todo tipo de piano van a tocar y ahora de que van a ver de que está ligado de que por música lo que está ahora de que que te cachi que ya ilín y cuando tú examina profundamente esa gente tú te da cuenta tú sabes quién es ya ilín tú sabes quién es te cachi tú sabes quién es ya ilina ahora mismo y quién es te cachi que la gente no se ha dado cuenta de que han dando una representación de lo de los demonios más grandes que tiene el diablo aquí en la tierra los homosexuales y si no censuran este vídeo ministro la cámara si quiere que la desaparezca no el vídeo la cámara si quiere que la desaparezca ministro lo siento transformado ministro lo que está mal está mal sé cuál el mensaje que yo quiero enviar con el ministro transmitiéndole a la gente tú no está entendiendo todo tipo de desenfreno la juventud no tendió la gente no tiene entregarse a cristo no está en busca de dios la gente ahora mismo tú prende el televisor tecachi si prende ahora mismo el whatsapp tecachi prende el teléfono se ha escrito que su glorificado en el íntegra tecachi en tratito tecachi la gente no está esperando a cristo la gente lo que está en tecachi y la biblia dice que puestos los ojos en jesús el autor y consumador de la fe no en tecachi ahora cuál es el mensaje que le damos tecachi a yaylin que busquen a cristo que se acerquen a jesús que le entreguen su alma a jesús la biblia dice que de que le vale al hombre ganar el mundo entero y al final perder su alma dios te bendiga dios te guarde una vez más señores estamos aquí en tu canal en realidad tv y como de costumbre yo quiero que usted apoye al crecimiento de este canal ya que gracias a ustedes estamos creciendo y estamos subiendo demasiado fuerte de dios mío porque tenemos de verdad unos contenidos que transforman que edifica y que impactan la vida de aquellas personas que nos están mirando señores gracias a ustedes y porque me llenaron los teléfonos todavía siento el teléfono me está vibrando porque la gente comenzó a abarrotarme los teléfonos llamándome escribiéndome diciendo necesitamos al líder queremos seguir escuchando al líder por favor no sé qué es lo que tiene el líder no sé qué gracia que dio puesto en el líder pero de verdad yo me vi en la obligación de ir a hablar con el líder para que le dé otra entrevista más y aquí el líder aceptó la entrevista señores esto es un hecho esto es un hecho yo quiero que usted por favor se suscriba y comente en los comentarios desde donde nos estás escuchando desde donde nos está viendo y nosotros rápidamente vamos a saludarlo y vamos a bendecirlo en gran manera así que dios te bendiga mucho y sin mucho preámbulo señores estoy con el más esperado el pastor adrián rodríguez presidente de la confraternidad definido por la sana doctrina dios te bendiga a ti a lo tuyo de una manera sobrenatural quien te habla es el pastor adrián rodríguez pastor de la iglesia de jesucristo comprometida con la verdad y a ministro se siente indignado yo vine bravo contra el diablo hoy o sea que lo que me pidieron que tengan todo tipo de transformador y de cable y de corriente para poder aguantar el voltaje porque esto va a pasar otra dimensión ministro guau dame una señal rápido ministro profunda que yo estoy catapultado yo siento que me estoy despegando mi alma adora la gloria de mi padre tú no lo sientes que el día de hoy está fuerte porque si tú no lo sientes tú vas a tener que darme una señal en esta vuelta si lo siente o no lo siente tiene que recortar te yo no te di una palabra en la segunda entrevista y te dije que la barba se te iba a chicharrar y ya la barba se te va y también y se te fue la greña la barba no libre porque la barba me veo bien no esa barba te la va a tener que ministro desaparece en otra dimensión pues ya este fue la greña que tenía porque tú lo que parecía era mi alma adora ha redimido con dos libras de codito en la cabeza y dios te libró de esa plaga líder le puedo hacer una pregunta suelta la ministro hable mi líder de la depresión porque yo nunca lo escuchaba usted hablando de eso entre nosotros aquí porque hay mucha gente hay que tan golpeado líder muriéndose te amo father en el día de hoy la depresión es un demonio que ataca la vida del ser humano para destruir al ser humano y encerrarlo en una cárcel de oscuridad para que no pueda haber más allá del propósito y las cosas grandes que dios tiene para con esa vida que acontece son muchas personas a nivel mundial tanto en eeuu como puerto rico colombia ecuador cuba méxico china escucha con mucha atención panamá el perú mi alma haití todo tipo de países mucha gente bajo depresión bajo viento bajo todo tipo de tempestad todo tipo de marea todo tipo de viento feroz atacando su mente hay otro que el diablo le dice mátate hay otro que el diablo le dice a holcate hay otro que el diablo le dice la pistola te la gaveta métele 60 tiros a la mujer y dale 22 tiros mi alma adora la gloria de papá a tus hijos entonces queremos decirle a toda esa gente que se encuentran en depresión que tienen hasta deuda millonaria que no hayan que hacer que le deben al banco que le deben apretamita la solución no te en quitarte la vida ni matarte a tu mujer ni matarte a tu ni tirarte de un puente ni agarrar el vehículo y meterle toda la milla de la acelerador y provocar una catástrofe como nunca en la historia de la raza humana encontrase en la tierra esa no es la solución la solución entregase a jesús como dice la escritura así que arrepentido y convertido para que vuestros pecados sean borrados yo siento la gloria de mi padre y para que venga de la presencia del señor tiempo del refrigerio legal amén así es yo me siento bravo ministro lo siento bravo ministro líder lo siento bravo yo vine bravo indignado yo cuando usted se sentó a ello dije no no pero hay un asunto raro con el líder el líder está está fuerte el asunto líder mi alma adora la gloria de mis padres líder está pasando unos problemitas yo vine tranquilo hoy no sé si usted me ha notado líder tú vienes de tranquilo pues yo no vine tranquilo ministro yo vine revolteado líder escúcheme esto líder líder han pasado unos problemitas en los hogares por culpa de algunos que le han enseñado a sus hijos de que las mujeres deben estar por encima de los maridos y ya el trato no ha sido igual si usted se fija el trato de los ancianos como cuando se casaba no es el mismo trato de esos matrimonios de ahora y por eso han tenido muchos percances y muchos muchos divorcios es el mismo trato de ahora al mismo trato de los matrimonios de antes escucha esto profundo santo sea que su para siempre hay algo que tú tienes que profundizar y detenerte muy detenidamente aquí es que se han perdido mucho principio fundamental profundo escucha esto de nuestros ancestros que no educaron bajo una educación y bajo una disciplina que hoy en día hay mucha gente que no son capos de lo más grande de este país por la disciplina que le dieron sus ancestros entonces hay muchos principios que se han perdido que está aconteciendo ya la educación de hoy en día no es igual y el afecto que los padres le están dando a sus hijos no se lo están dando igual tú no ves que hay padre y hay madre que cuando tienen un hijo el primero le dan de todo tipo de cariño todo tipo de beso todo tipo de mermelada todo tipo de fruta todo tipo de uva todo tipo de caramelo todo tipo de bicocho todo tipo de supiro le dan al primero pero ya cuando viene el segundo o viene una hembra que ya tienen dos hijos tu nota que ya con el segundo hay como asesión de persona y ahí viene creciendo en ese niño rincón raíz de amargura y el diablo va trabajando profundamente y le va diciendo el diablo en la mente ese niño que el señor lo reprende en el nombre de Jesús tu papi no te ama tu mami no te ama córtate la vena yo siento la gloria de papá ahorcate porque papi ya no te quiere pero porque acontece eso y hay una legalidad y un acceso en el mundo espiritual que Satanás toma acceso y toma legalidad en el mundo de los espíritus por la mala mi alma adora la gloria de papá y el mal manijo de ese papi esa mami que no sabe moverse amén con ese hijo o esa hija y que acontece el padre no cata ni la mamá cata el mandamiento profundamente para poder saber profundamente que tiene que amarlo a los dos igual aunque uno llegó primero tienen que entender que su dos hijos los dos son de ellos y no puede haber que preferencia y por eso que tú ves que hay niños que están creciendo hasta con trastornos y con rincón con su padre con rincón con su madre hay padres que son tan fuertes que ellos le compran un asunto para divertirse al niño y nada más se lo llevan al primero y a la otra no le llevan nada wow así no y padres le compran una paleta al primero y a la segunda no le llevan nada entonces el mandamiento que tienen que captar es que tienen que llevarle a los dos y para terminar de explotar el demonio entonces llevarle un treleche a la mujer luma yendo tú no lo sientes que el día de hoy siento que la cabeza te pasó a otra dimensión porque te recortaste y pasó a otro nivel usted cree líder usted cree líder ¿cómo que si lo creo? eso no lo crees tú porque todavía tú tienes el espíritu de Tomás ¿cómo así líder? el espíritu de Tomás dudando déjame la mano líder yo no le he hecho eso es que tú tienes que tocar porque tú eres humano y para tú querer tú tienes que tocar Matuskatomia yo siento la gloria del papá todos los siete yo me siento transformado ministro en otra dimensión yo vine hasta africano hoy líder tú tienes que dar una señal ministro rápido porque estamos transformados estamos bajo un viento ministro dame la pregunta ministro que tienes porque es que yo estoy transformado ministro yo estoy bravo ministro líder yo quiero que usted me toque un tema porque para mí es importante y para la gente también que nos están mirando ahí porque ellos siempre nos han dicho de hecho teníamos a un ministro por acá haciéndole una entrevista de Romana que nos tocó ese tema también y yo estuve de acuerdo con él en algunos puntos porque yo quiero que usted me hable ahí ante el público o me desmienta algunos brujos que están dando ahora clases porque son clases que los pastores le han permitido dar clases y las redes sociales le han permitido dar clases y están formando brujos sin ellos querer dándole la teoría de que ellos fueron al infierno de que se fajaron con una ballena de que pelearon con Leviatán de que fue alguien al infierno y tienen una cocina allá donde ellos venden tienen una fritura explíqueme todos sus asuntos raros que están subiendo ahora de que de estos brujos dando testimonio en las redes yo siento la gloria de mi padre ministro cuando yo escucho eso yo quiero salir del planeta ministro y empantarme en lo más profundo ministro de la luna donde nadie me encuentre ministro porque eso me indigna todo eso lo que está generando view y lo que está generando light toda esa gente que tú lo ves con testimonio de que vendían a su abuela que vendían a su tía que vendían a su primo entonces vendían a todo el mundo y se quedaron ellos y hasta la casa la vendieron esos psicópatas están en vicio líder tienen que estar en crack ellos tienen que estar majando crack que vendían a todo el mundo porque lo único que venden todo que tú no lo puedes dejar ni un segundo en la casa son los crackeros yo siento la gloria de papá entonces toda esa gente que están dando testimonio son crackeros y crackeras en el mundo espiritual Dios mío yo siento que me estoy transformando a otra dimensión entonces están vendiendo a todo el mundo y dicen que están vendiendo a todo tipo de gente y que vendí a mi abuela y que vendí a mi tío y que vendí a mi mamá y que vendí a mi sobrina y que vendí la casa y que vendí los muebles y que vendí la olla y que vendí el caldero entonces ¿qué quedaste tú para dar la noticia? psicópata Chapo Gumán entonces toda esa gente que están dando testimonio dígase lo que se lo digo al pastor Adrián Rodríguez están hablando mentiras los testimonios no hay verdad no hay realidad no hay esencia tú no ves que ahora lo que está viral no es tú hablar por la escritura y hablar por la palabra y decir así dice la Biblia y edificar una vida por la escritura por la palabra ¿qué es lo que está viral ahora mismo? la brujería la brujería eso es lo que está viral líder y es verdad eso que Leviatán tiene gente en su vientre hay una que sale ahí diciendo que que ella vivió en el vientre de Leviatán pero Stephanie Santana que habló del vientre de Leviatán ¿ah fue Stephanie Santana? pero esa bruga fue el que habló de eso ministro tú te estás congregando en la luna con los científicos eh ministro Stephanie Santana esa bruga esa hechicera esa galipota esa sangra esa gorera fue el que habló di que del vientre de Leviatán donde la Biblia habla acerca de Leviatán y cuando tú sobrepesas el testimonio de Stephanie Santana acerca di que de Leviatán ella dice di que que en el vientre de Leviatán había oro entonces la pregunta que yo hago el oro que había en el vientre de Leviatán que ella vio ¿cuál fue? el de la mina de oro de allá de Santiago Lutai Eleu y Mahanakumi esa gente se están volviendo locos eh ministro el cloche le está patinando a esa gente lo viú lo está volviendo loco esa gente no van al vientre de Leviatán no esa gente y tienen que ir a lo más profundo de allá del mar mi alma adora la gloria de papá donde fueron los que fueron di que a ver di que el titani di que a ver quienes quedaron allá a ver si vieron di que dos huesos dos celebro dos cabezas Dios mío y al final de la jornada ¿quién se lo terminó comiendo? Leviatán Leviatán se lo terminó comiendo a la bruja que dijo que vivió en el vientre de Leviatán Leviatán tú no lo sientes en el día de hoy profundidad eso es profundidad porque si fueron al al océano abajo ahí hay profundidad ¿me puede entender? te puedo entender líder entonces eso es mueca y aparataque y la que vendió a su abuelo la que vendió se comió a su abuelo pero con qué se lo comió con yuca con frito con qué yo no sé líder usted tiene que saber porque usted está yo creo que usted está porque yo nunca lo he visto usted golpeando eso en los videos que usted hace en todos los videos yo golpeo todo eso es falsante o sea que eso es mentira lo que ellos están diciendo mi nieto eso es falso no vendieron nada a su abuela la mayoría te voy a explicar profundo escucha esto los brugos 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 de niveles espirituales no revelan los secretos y los misterios profundos del reino de la tiniebla escucha esto muy profundo y no revelan ciertos misterios que están engavetados en el trono de sataná y en el reino de la oscuridad o sea que la mayoría de todos esos brujos que tú lo ves que están saliendo de que hablando y de que él es brujo la es bruja esos son montajes para buscar view y te atras de comprarse una pasola de esa de la 2022 y es que eso le deja dinero pero tú lo sabes ministro eso ahora mismo es lo que está dejando ahora mismo eso es lo que mueve dinero tú sabes lo que está dejando ahora mismo dinero los testimonios falsos y la mentira wow ¿a por qué tener cuidado? porque tú no escuchabas a estas mujeres diciendo que fueron de KT en una caja de fósforo o sea que ellos gastaron todos los palitos de fósforo para poder viajar para Haití pero la verdad que usted me está mencionando ¿cómo así? ¿le viajan en una caja de fósforo? pero la mayoría de esa gente que habla de que de este timón es de que viajaron de que en una caja de fósforo o sea pues entonces no hay necesidad de ir al consulado o buscar visa y ellos no son los consuls los satanitas de hoy en día ellos son los que están dando visa quién va y quién no va ah pues así eso se puede claro porque ya tú no tienes que viajar en avión tú te vas en una caja de fósforo ay padre amado ¿por esto se perdió? yo siento la gloria de mi padre en el día de hoy madre mía líder nosotros aquí hablando y pensando porque yo veo siempre en las redes sociales que siempre golpean mucho esta fase yo quise traerlo para ver si era verdad porque siempre veo que le daba mucho a la gente aquí yo traje un personaje yo traje un pastor de Romana me parece que usted vio la entrevista yo estuve viendo al individuo que tú trajiste yo le hice una pregunta porque bueno si usted la vio usted sabe yo traté de defenderlo él se alteró yo descubrí por una palabra que él dijo él decía yo le hice una pregunta sobre Felipe y soporte a usted y él lo que agarró rápido fue y dijo no porque el amigo este o sea como menospreciando yo dije usted tiene algo personal con el líder entonces es lo que rápidamente comenzó y habló y comenzó a decir bueno usted vio la entrevista yo no tengo que decirlo y que es lo que él dijo se cede caminando por Dios el pastor el que guayaba la yuca ok que tenía el guayo si él desató un código profundo que lo que usted que usted está mal porque usted está ah que yo mando la gente de que para el diablo que usted que eso no está bien que usted de hecho él resaltó alguna parte que usted era un hombre de Dios pero le hizo mucho hincapié en que usted está mal y que tiene que arrepentirse mi alma adora la gloria de mi padre oye que lo que acontece con CCD que yo voy a hablar claro y si tú te cruzas hasta ti te vamos a meter bomba en el día de hoy pero yo lo defendí déjeme tranquilo un día el asunto es que tú tenías que poner claro a CCD pero yo le hablé claro líder CCD ministro yo siento la gloria de mi padre en el día de hoy tiene que definirse ministro CCD le va a hacer mueca a lo vidente a lo patriarca a lo monarca le va a hacer CCD mueca a CCD cuando tú lo examinas profundamente a CCD lo envían de África lo envían de África CCD mi alma adora la gloria de mi padre CCD un demonio ministro CCD está descarriado dos millones de veces porque CCD tiene que volver al principio y conocer al Dios del principio tú no ves cómo era que estaba CCD ante bajo una locura y bajo un impacto con el guayo y con la yuca que de ahí fue que Dios lo levantó de la batata de la yautía del llame de la carabaza pasése de Benicomueca donde la Biblia establece y enseña en el libro de Juan 3.8 dice que el que practica el pecado es del diablo porque el diablo peca desde el principio pero más para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo entonces que es lo que está hablando CCD ese mortal ese humano que cuando tú olfateas CCD y tú le metes la gravedad y le metes los lentes CCD lo que tiene que moverse es rápido tú no le viste la barriga en la entrevista a CCD entonces eso tú tienes que entenderlo Egal los eventos que él da allí en Romana tú el que nos da una señal son dos tipos de bombas Hiroshima nosotros estamos transformados a otro nivel nosotros no estamos en juego con esta doctrina con este mandamiento entonces si CCD no da una señal yo mismo me voy a tirar al evento con el equipo de hombres que yo tengo hombres guapos hombres que están transformados a otro nivel y le vamos a meter todo tipo de afectadoras en la chiva que cuando tú lo observas que parece un chivo de esos de los chivos negros que cuando se meten los regones tú no sabes cuál es que va a sacar por fin CCD que dé una señal rápido ministro ¿cómo CCD va a venir de que se mueca de que pantalla ministro enviado de África ministro no se sabe quién fue que lo envió si la gente de Tibilloso quién fue que lo envió a él pero Dios lo usa al líder ¿a quién? a CCD CCD tiene que darme una señal profundamente no es profeta CCD pero yo te digo a ti que para tú decirme a mí que tú eres profeta en mi cara tú tenías que tomar más de 7 días de ayuno y CCD tiene que meterse en 21 días sin tomar y sin beber no te dije que la barriga no huele un ayuno mi alma adora la gloria me vas a desaparecer me de la cámara ministro eso se lo buscó él yo le dije que no se metiera contigo con usted tú tenías que dar una señal ministro porque aquí nosotros no estamos muecas con nadie tú el que se cruce ministro con esta doctrina sea papá sea mamá sea tío sea abuelo sea quien sea ministro viene bomba eso es lo que viene líder hábleme porque hay un exceso de modernidad en las iglesias yo no critico eso yo no lo golpeo pero hay veces que nos excedemos hábleme de estos raperos ahora y de algunos ministros los músicos también que están en la iglesia ahora con rata por ahí están Ariel Kelly valga la redundancia no es nada personal con él pero estoy mencionándolo porque detiene están los hijos también del pastor Marino Maldonado no sé si usted lo conoce la gente de Siete Sellos que tienen rata y cantan en el mundo secular y van a la iglesia también a cantar y es un asunto que el pastor dice que se siente orgulloso porque tocan con Bad Bunny en los premios Grammy la escritura establece escucha con mucha atención Egal y la Biblia dice que de modo si alguno si alguno está en Cristo nueva criatura la cosa vieja pasaron y aquí todas son hechas nuevas cuando tú analizas Ariel Kelly dice que el papá del Ra ese sí es un diablo con cacho Ariel Kelly ¿qué pasa líder? ministro cuando tú analizas y le metes gravedad y dice que a por centro alto ministro tú esa gente dice que con rat en la cabeza cuando tú lo olfateas tú sabes qué espíritu que tienen por dentro yo siento la gloria tú sabes qué espíritu tienen por dentro esa gente el espíritu de Von Miley Luma yendo el espíritu de Von Miley tiene Ariel Kelly y tienen la gente de los siete sellos que los siete sellos hay que analizar lo profundo escucha esto con mucha atención de que los siete sellos siete sellos el número perfecto de Dios el 666 son esos psicópata Luma Nahuatau Akumastaya yo siento la gloria de papá Ariel Kelly con más de dos libras de codito en la cabeza y ahora ando en un carro que no se sabe si es renegado mi alma adora la gloria de papá en el día de hoy entonces el mismo Natán el falso profeta ese ellos tienen que dar una señal con todos esos requetones del diablo cuando Pablo y Sila estaban presos en la cárcel dice que ellos cantaron cánticos espirituales nunca cantaron bachata cantaron di que requetón di que cantaron di que salsa di que cantaron di que no que esa gente no estaban en eso pero líder los siete sellos cantaron con Bad Bunny y nos representaron en el país como merengueros y si están descarriados los siete sellos que no son los siete sellos te dije el 666 líder pero no le hable así de ellos porque yo perteneco a ese grupo pues tú estás más descarriado que el 666 el grupo de ellos si tú estás metido en ese grupo tú estás más descarriado que ellos no depende líder porque usted sabe que yo soy un hombre de Dios es que un hombre de Dios no está ahí o sea tú tienes que despedirte líder esa gente lo aman a usted yo quiero presentarle algo a ver que usted dice esa gente si esa gente no lo aman escuche eso páramenme eso hay milita esos son ellos cantando una canción de lo que usted saca pero yo lo canto eso no pero ellos la palabra se murió el diablo tú la escuchas en ese requetón no tú no estás entendiendo que el diablo que está metido ahí te va a dejar engañar va a dejar que te laven el cerebro tú no estás entendiendo que esa gente te está lavando el cerebro con tramentina y con gasoil está fuerte hay que pensarlo hay que pensarlo pero cómo tú lo vas a pensar tú tienes que despedirte rápido de esa gente si tú no te mueves rápido esa gente te van a vender en Haití y tú no vas a encontrar ni bicicleta ni motor ni vas a encontrar camioneta ni guagua para poder venir para acá pero usted no puede hablar de vender porque hay una patora Kenia Fernández creo que ella dice que no se puede vender gente en Haití Benito esa gente está de que lo doctrinen de nuevo porque no conocen te dije que lo que hay es un movimiento de esto no, esa patora se respeta de view no, esa patora se respeta esa patora tiene biblia biblia de adónde escudriñando la historia de Michael Jackson y escudriñando la historia de la doctora que cayeron allá en Estados Unidos leyendo un libro de esa historia eso tú le llamas biblia y no trae una esencia no trae una revelación no trae una profundidad no, líder no, ahí no no trae una revelación escúchame con mucha atención que yo te noto a ti bajo un sentimiento en el día de hoy líder, pero con esa patora usted no está viendo el nivel de respeto de esa patora pero qué nivel legal a qué tú le llamas nivel tú sabes lo que es nivel líder, pero Kenia Fernández que usted no la conoce ministro, tú tienes que escudriñar los niveles espirituales ella ha ido ande a los fockel líder puede ir no ande a los fockel ella puede ir tú sabes a dónde ande corporán ¿dónde cuál corporán? el que murió mi alma dura corporán sigue ay ella puede ir ahí y no va a pasar de ahí porque todo eso subió para generar dinero con eso te digo con eso te digo todo eso es el nombre de Jesus que está en la Biblia yo entiendo inglés sí ¿tú entiendes inglés? no hay que hablar ya tú sabes lo que es líder la gente me tiene abarrotado con eso pregúntale al líder de Tecachi Yailin qué está pasando con eso lo que pasó con Yailin la gente solamente habla de eso y no se ve más en las redes y yo estoy viendo poca gente comentando cosas cristianas y compartiendo todo el mundo talos cristianos cosas de Yailin hábleme de eso líder lo que pasa que Satanás está provocando un entretenimiento en la humanidad y la Biblia establece y enseña dice puestos los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe entonces cuando tú analizas esta gente todo el mundo lo que está ahora dice que Tecachi y que Yailin y cuando tú examinas profundamente esa gente tú te das cuenta tú sabes quién es Yailin quién es Yailin tú sabes quién es Tecachi a quién se parecen ellas analízalo en gravedad que te voy a traer una profundidad muy profunda no me llega líder no ahora mismo a Yailin una altita tú sabes quién es Yailin ahora mismo y quién es Tecachi que la gente no se ha dado cuenta en el mundo espiritual quién es Tecachi tú he escuchado del Guasón ay sí le posa Harley King Yailin es Harley King y el Guasón tú sabes quién es quién es Tecachi Luma Yendo es el Guasón están pintados igualitos los dos están cortados por la misma tijera y ahora están en un simulacro que están ligados por música le van a hacer música a los videntes que es música ni música pero todo tipo de pianos van a tocar ellos y ahora van a venir que están ligados por música tienen los colores del LGBT en la cabeza Lidl y no están dando una representación de los de los demonios más grandes que tiene el diablo aquí en la tierra los homosexuales Lidl y si no censuran este video ministro la cámara si quiere que la desaparezcan no el video la cámara si quiere que la desaparezcan ministro lo siento transformado ministro lo que está mal está mal sé cuál es el mensaje que ellos quieren enviar con eso ministro transmitiéndole a la gente tú no está entendiendo todo tipo de desenfreno la juventud no tendió la gente no está en entregarse a Cristo no está en busca de Dios la gente ahora mismo tú prende el televisor tecachi prende ahora mismo el whatsapp tecachi prende el teléfono si ha escrito Jesús glorificado en el íntegra tecachi entra a Tito tecachi la gente no está esperando a Cristo la gente lo que está en tecachi y la Biblia dice que puesto los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe no en tecachi ahora cuál es el mensaje que le damos a tecachi a Jailin que busquen a Cristo que se acerquen a Jesús que le entreguen su alma a Jesús la Biblia dice que de qué le vale al hombre ganar el mundo entero y al final perder su alma de qué le vale a tecachi tirar más de 50 mil dólares para arriba de qué le vale a tecachi tener una guagua un Ferrari un carro un Lamborghini lleno de dólares maletines de dólares todo tipo de cuarto alzado y al final su alma perdece porque tecachi Dios quiere hacer cosas grandes en su vida y tecachi Dios quiere hacer algo profundo en su vida porque este muchacho tiene un corazón que Dios quiere transformar ese corazón en una dimensión sobrenatural tú no oíste lo que él dijo que él nada más le temía a Dios y que él tiene fe en Dios porque la mamá de este cacho es cristiana y la mayoría de todos esos raperos escucha misterio y profundidad de Puerto Rico de Estados Unidos de diferentes lugares son descarriados wow todos esos raperos que tú lo ves cantando son descarriados su madre lo intruyó cuando niños en el evangelio iban a escuelas bíblicas wow escuchaban la palabra y teniendo escucha esto dones poderosos de parte de Dios y cosas terribles que Dios depositó en ellos Satanás dijo no conviene que sea un predicador que sea un pastor un evangelista un profeta vamos a hacer de una vez el diablo se tiró y dijo vamos a hacer que sea uno de los artistas más grandes de este país y que cante música que desenfrene a la humanidad y que los sentidos y la mente de la humanidad quede cautelizada por los demonios y como anda la gente ahora cabeceando zombie en la calle entonces esa gente que busquen de Cristo y que se acerquen a Jesús antes de que sea tarde líder muy buen mensaje me gustó me encantó eso de verdad yo quiero tumbarle un tabú a las personas porque hay gente que tienen el signo de interrogación con usted y dicen tres preguntas yo se la voy a hacer usted me responde si usted quiere pero yo se la voy a hacer porque es una responsabilidad por lo que la gente me ha preguntado se han encecado mucha gente a mí pregúntale esto pregúntale esto yo le digo bueno yo se la voy a hacer pero con respeto si usted quiere la responde líder líder que la mandan ellos a preguntar exacto hay que medirla me han dicho que le preguntara a más de 15 personas de hecho pastores me han dicho que le preguntara a usted que usted se está lucrando de las redes sociales y de los views y de su asunto y de que usted tiene tres carros de que usted tiene negocios de que usted tiene aquello de que usted está bien por todo su vida que usted hace y usted no lo hace gratis ¿es cierto eso o es mentira? sea Cristo Jesús glorificado esa pregunta eso sabe a fresa ¿por qué líder? eso está a otra dimensión porque es que el mundo tiene que saborear esta pregunta o sea que dice una pregunta buena si el mundo tiene que escuchar wow todo eso es falso primer punto no cobro por YouTube segundo punto no cobro por Facebook tampoco tercer punto por íntegra no pagan excepto hacer publicidad nunca he hecho una publicidad wow y cuarto punto de adonde me estoy beneficiando no tengo una entrada en el sentido hablando de lo que dice la gente de las redes ahora de que Dios puede tocar a alguien y bendecirme líder sentí de parte de Dios bendecirlo yo lo recibo ahora yo no recibo bendición de todo el mundo explíqueme esa parte no porque no voy a aceptar una bendición de alguien que en el mañana me la quiera tirar en cara eso es verdad yo no el líder yo no por eso dije en un video prefiero vender aguacate vender china vender tayota vender ñamolea vender yautía coco antes de yo recibirle a una gente algo que en el mañana diga no el líder está montado porque yo fui que lo monté yo fui que lo coroné no me coronó Adonai el ok no Baruch el Dios de Israel líder mi alma adora la gloria de mi padre escúchame aquí entonces toda esa gente que están ahí es necesario que escuchen nosotros no nos estamos lucrando de las redes ahora bien hay gente que suben los contenidos de nosotros eso si se está lucrando de los videos de nosotros que ya eso se le va a poner un fin y un esto porque toda esa gente se le va a mandar a tumbar todos los videos excepto lo tuyo ya que por el noble corazón no no por el noble corazón que ha visto y tu sanidad te vamos a chancir pero tú esos videos ya nos vamos a mover ya yo tengo los contactos y no de Chaki Chan para mandar tumbar todos esos videos que se están lucrando que le están entrando todo tipo de piña todo tipo de melones todo tipo de melocotón con su contenido con mi contenido y a mi no me está entrando escucha esto ni una paleta ministro me está entrando a mi tan siquiera la boca ministro ve si está roga o azul o blanca o verde ministro y no es pintalabio de lo que se pone y le puedo decir todas las canciones también que se pegaron también por ahí que utilizaron su oso que también por ahí hay que entrarle dinero ministro toda esa gente se están lucrando y lo más fuerte es que hay gente diciendo que no es líder tú no ves líder que siempre tiene un traje que siempre tiene una pinta diferente porque como quiere malo hay gente que el deseo de ellos es verte desbaratado así es si yo había estado aquí con un traje roto y había estado con una corbata rota ellos habían dicho Egal reúnale una ofrenda al líder y denle en algo que se está muriendo lo más yendo yo siento la gloria del papá entonces cuando vago transformado con traje a otro volumen a otra gravedad entonces dicen el líder tiene su cuarto porque es que hay un misterio que te voy a dejar con ese misterio que te va a fundir el cloche del cerebro nunca trate de complacer a los humanos en la tierra ¿por qué? porque los humanos nunca quedarán complacidos de todo tu éxito y de todas tus bendiciones escucha profundo escucha escucha dimensión escucha gravedad hay gente que si tú andas montado es malo y si andas a pie es malo si tú estás bendecido tú eres un altivo y si estás ya bajo un proceso tú estás en miseria wow ¿entendiste ese misterio? entonces a mí ellos nunca me van a ver bajo una miseria porque tres cosas el cristiano no puede hacer en su vida ¿cuáles son? te amo fadeles el día de hoy miseria enfermedad y la otra te va a fundir y nunca cae a ese mundano wow wow escuchenme los mundanos que me están ahí observando porque el mundano cuando cae en su mundanalidad para él nada tú no ves que todo tipo de gente bebiendo wiki y bebiendo chivarriga yo lo escuché en una entrevista que usted llamó al programa de Miguel Grullón y usted desenfrenó a toda esa gente ahí ministro pero búscalo en su íntegra Gamaliel es cristiano cristiano ¿de adónde? pues yo lo veo que usted ataca el hebreo pero ¿de adónde Gamaliel es cristiano? el hebreo pero ¿de adónde Gamaliel es cristiano? Gamaliel es cristiano cristiano ¿de adónde? Gamaliel es cristino ah es que la gente lo confunde Gamaliel nunca ha sido cristiano el evangelio nunca le ha pasado a Gamaliel por su vida ¿qué pasa Dios? Gamaliel se bebe unos vinos ministro que después que termina de escuchar omega entonces entra con Karol G y después entonces para explotar y rematar y desahogarse en el apocentro entonces termina de poner a Noel ay mi madre escuchen la gente de allá de Yensisire que están allá de Yensisire escuchando un cadáver andante que lo enterraron en el cementerio el Cristo Redentor que no ha podido resucitar más que uno de los teólogos más secos en la historia que yo he conocido ha sido Gamaliel supuestamente de Ike Jairo superior que de superior no tiene nada ¿escucharon los mortales los comunes? para que me puedan entender en el día de hoy entonces la atención la gente de Yensisire la gente de Manhattan Rafi Leonardo hagan algo allá con Gamaliel métanlo en un monte allá donde ustedes suben y tránquenlo por siete días de ayuno sin tomar y sin beber hasta que se le caiga el vino no se sabe si el vino tinto o la fuerza se le caiga de la mano ese corrupto perverso pero él sabe hebreo líder ¿que sabe que? hebreo ¿y tú sabes cuánta gente en Israel que están descarriados allá en Israel? ¿y qué importa que él se hebreo y esté bebiendo? ¿y por qué se hebreo y eso garantiza de que él está salvo? piña Dios lo usa también mucho a piña pero tú lo sabes que son dos primos hermanos maestro los dos están descarriados ¿ahí no están piñas? ¿qué pasa líder? y alma a la gloria de mi padre en el día de hoy ministro pero tú no viste a piña de que bailando una canción de que de de que de que una canción hebrea y él estaba con una luz de colores y habían cuatro satanitas bailando con piña y piña estaba con un asunto de que del diyoki que parecía de que a diadoni de que rasi ru rasi ru que rasi ru me está hablando piña a mí ¿qué significación hebreo? ni piña mismo sabe qué significa eso en hebreo porque piña de que supuestamente de que el profesor que el ídolo de piña el ídolo de piña hay gente que no lo conoce ¿cuál es? áriga ministro si te desato esto el mundo se va a caer déjame preparar eso hay que dejarlo ya engavetado por si él da una señal entonces revelale a él cuál es el ídolo de él ah bueno es verdad que lo enseñó a él y lo llevó por un despeñadero ah pues usted tiene eso concreto usted sabe que ministro quien reformó a piña en el hebreo y lo fundió que la cabeza de piña nunca podió aparecer tú ves cuando tú agarras la piña que tú la agarras y le quitas el fleco así le quitaron a piña el fleco wow y lo desaparecieron y nada más dejaron la piña escucha aquí para que la puedan colar y dásela a todos los ciegos para cuando se vuelva ñeja entonces emborracharlo a todos y volverlo humano y volverlo mortal y volverlo melancólico wow entonces esa gente lo que tienen todo ministro todo esto lo que tienen que retratarse porque tan profundo tan tan profundo en el hebreo ministro que no han podido no han podido escapar de la tanta confusión y de la tanta cosa están perdidos líderes esa gente están perdidos ministro con la biblia Jairo dice que maturba en el pecado usted tiene base que confronten eso ministro no base hay fundamento porque es que Jairo ya contestarle a Jairo esa profundidad Jairo escuchala ministro eso no le va a hacer nada en el cerebro porque ya la mente de Jairo está caturizada pero él tiene que decir automáticamente que la maturbación es pecado Jairo no es un sesólogo ¿qué pasa? ¿a él estudió eso? ¿se es sesología? esos son unos psicópatas ministro ¿qué le importa a esa gente si tú te puedes maturbar 5, 6, 7 veces? no son unos diablos con cacho no son unos espíritus inferior esa gente ministro si no se mueve rápido esa gente está bajo peligro todito tú no viste que Piña dijo que ponerse tatuaje no era pecado y Piña se dibujó una estrella aquí en el brazo que no se sabe si es la estrella de los homosexuales que ahorita no te asustes si Piña se declara ¿usted cree? pero cuando viene a ver se declara por Gamaliel el líder tiene su familia ¿cómo por qué? por Gamaliel ¿ah por homosexual Gamaliel? cuando viene a ver te dije que se declara cuando viene a ver ay mi madre tu madre tu madre está por ahí la madre lo que te estoy hablando es profundo esto se estuvo muy profundo en el día de hoy líder voy a cerrar con esta pregunta líder la gente dice que ustedes solamente predican mucho en las redes sociales pero la gente no ve los frutos de las almas que ustedes nada más le bajan la mocha atacando pero no bajan no ven los frutos de las almas de las personas que se están convirtiendo y a quien ustedes atacan eso están dando frutos de que las almas se le están convirtiendo ¿qué pasó ahí? eso depende depende ¿por qué? porque vuelvo y te repito en tu ganar almas para Cristo que es un punto muy esencial pero queremos que tu profundices aquí muy profundamente eso no te garantiza de que tu seas salvo ahora bien todo el que dice eso ministro está en pecado ¿por qué está en pecado? porque tu buscas y haces un censo y canalizas profundamente una de las gente que está buscando almas y buscando gente crackero todo tipo de gente en todo tipo de movimiento en la calle llevando las palabras nosotros estamos los lunes los guaricanos en el mercado estamos en la calle siempre tirando los bombazos tenemos un viaje ahora para Samaná para las almas que puede ser que hasta las ballenas jorobadas aparezcan padre amado escucha aquí entonces siempre estamos en todos los movimientos de la calle predicando los hermanos no cesan nosotros somos incansables es tanto así que vinieron una gente de Puerto Rico que tu lo puedes buscar en Youtube y esa gente vinieron a explorar el país y ellos separaron en una actividad de nosotros y tu sabes que dijeron ellos lo que ustedes hacen nosotros no lo hacemos wow nosotros tenemos todos los movimientos los contactos los equipos los dinero todo por montón para hacer esto pero al nivel que ustedes se mueven en el sol incansablemente los niños todo el mundo parado ahí con energía moviéndose para acá en motor para aquí para allá haciendo viaje en todo tipo de dimensión ustedes son una gente incansable nosotros no somos como ustedes Lidia y con que quien quien lo apadrina a ustedes de donde sacan los recursos entonces para movilizarse porque se gasta dinero el Padre el Hijo y el Espíritu Santo y nosotros dando rodillas para que Dios abra puertas porque no ha visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan el Dios de Israel sea chin o mucho siempre vas a suplir para que la obra de Dios siga fluyendo Amén Lidia yo quiero que usted a esas personas que están ahí le haga una oración le dé un buen mensaje un buen consejo y que usted mismo sea quien despida este programa Dios te bendiga y Dios te guarde le decimos a cada persona que va a ver este video de diferentes países de diferentes naciones que se acerque a Jesús y que busque de Cristo la mejor decisión que la persona puede hacer entregarle su vida a Cristo Amén reconciliarse con el Señor la Biblia dice buscar a Dios mientras pueda ser hallado mi hermano lo más bueno y lo más importante sobre la faz de la tierra es reconciliarse con Jesús y que el hombre Amén pueda Amén visitar una iglesia donde se hable Amén de Jesús se hable de la salvación se hable de la santidad se hable de la vida eterna y se hable de corregir el pecado sea Cristo Jesús glorificado Amén así que todo el que está viendo este contenido le deseamos Amén muchas bendiciones de parte del Señor para su vida para su familia le deseamos también salvación y vida eterna así que Dios te guarde y Dios te bendiga Pastor Adrián Rodríguez de este lado Padre Señor te adoramos Dios te bendecimos te pedimos cada persona que va a ver este contenido te pedimos que lo bendiga de una manera especial que salve su alma y que cada persona que puede ver este live entienda que esto no es nada personal contra nadie sino que estamos revelados contra el pecado rotundamente Señor en el nombre de Jesús Amén y Amén recuerda que seguimos arreciando contra el mundo aunque el mundo arrecie contra nosotros el mundo contra uno y uno contra el mundo se murió el diablo Dios mío no dejes de suscribirse no dejes no dejes de compartir este video coméntanos ahí en los comentarios Dios te bendiga mucho Dios te guarde y recuerda que seguimos en Realidad TV ¡Gracias!